¡Suscríbete al canal! Bueno, primero que todo, darte la bienvenida aquí a Magallanes TV y preguntarte cómo has encontrado el ambiente. Este año te reportaste muy temprano, incluso también tuviste en el minicamp que empezó en el mes de septiembre e incorporado el primer día a las prácticas del equipo. ¿Cómo has visto el ambiente? Pero sobre todo, ¿cómo ha sido ese día a día con tus compañeros con los que ya venías jugando, con los que ya venías desarrollando desde el año pasado? Mira, la verdad es que el ambiente ha estado muy bien, agradable, obviamente, muchas caras, obviamente muchos jóvenes que se están integrando. La verdad es que bien contento de estar un año más aquí con el equipo, contento por lo que se viene, preparándonos, como lo dijiste tú, pues estoy desde el minicamp acá. Y nada, poniéndonos listos para lo que se viene, con el favor de Dios, que sé que va a ser muy bueno. Romer, fíjate que tu evolución ha sido bastante curiosa, ¿no? El primer año eres cambiado de los Leones del Caracas a los navegantes del Magallanes. Llegas en principio, quizás como un incógnito, ¿de dónde va a jugar Romer? Con unos jardines que en ese momento Magallanes tenía copado, tenía varias alternativas. Y desde el día uno, incluso, primero con Yadier, estando aquí como manager, te ganaste el puesto a punta de batazo. Y luego el año pasado, te ganaste otro cupo dentro del line-up titular de los navegantes del Magallanes a punta de batazo. Terminaste siendo uno de los peloteros más importantes del equipo, a pesar de la temporada que tuvimos. Pero destacamos mucho, siempre esa hambre competitiva, diste una buena cantidad de honrones, empujaste muchas carreras. Y te estuvieron alternando en diferentes posiciones porque había que buscarle un hueco a Romer Cuadrado. ¿Cómo has sentido que ha sido esa evolución de Romer Cuadrado aquí, en los navegantes del Magallanes, en las últimas dos temporadas que has estado? Mira, como bien lo dices tú, ¿no? Tuve que, estas dos últimas campañas, pues, como quien dice, me he tenido que ganar el puesto. Y la verdad es que siempre me he caracterizado por ser trabajador y por bajarme, ¿no? Por ganarme la oportunidad de jugar. Este, obviamente, pues, me encanta este deporte, me encanta estar allá afuera defendiendo a la camiseta que tenga. Obviamente, pues, es muy importante, ¿no? Defender esta camiseta como lo es la de navegantes del Magallanes, como se debe. Y para mí es una responsabilidad muy grande y, nada, siempre, siempre que pueda aportar lo que, lo que sea que me toque hacer, pues, pues, lo voy a hacer. Obviamente, pues, navegantes del Magallanes se caracteriza por tener un buen equipo, sea el año que sea. Y, pues, mi mentalidad siempre está en ganarme la oportunidad de jugar y de trabajar duro. Hay una particular de Romer Cuadrado que yo vengo siguiendo con los años. Y es que al principio de tu carrera eras un pelotero muy propensado a dar cuadrangulares, pero también te ponchabas mucho, Romer. Con el paso del tiempo has ido disminuyendo esa cantidad de ponchos por temporada. Incluso el año pasado aquí con Magallanes vimos cómo disminuiste esa cantidad, cómo estabas empezando a chocar la bola, quizás, del centro hacia la parte derecha, que en principio te costaba un poco. Incluso en México tuviste una temporada incluso con dos equipos diferentes. También vimos también ese Romer Cuadrado chocando la bola del centro hacia la derecha y jalando la bola en diferentes momentos también. ¿Cómo ha sido ese proceso de crecimiento como bateador, Romer? De pasar de ser quizás un bateador que la gente piensa que está mucho más dado al poder, a sacar pelota, a ser un bateador que puede batear para promedio, que puede batear más de 300 y que también puede chocar la bola en diferentes partes del campo. Mira, obviamente a través de los años he contado con, obviamente, la experiencia. Pero más allá, pues, con buenos instructores de bateo que me han ayudado. Pero más allá de la parte, pues, mecánica, mental. La hora de batear, tener un approach, buscar un lanzamiento. Y eso me ha ayudado muchísimo. Obviamente lo he venido mejorando y trabajando con el pasar de los años. El año pasado, pues, con Robert, con la pared, me ayudó bastante en ese ámbito. Después quedó Julio y seguí trabajando. Y la verdad es que, bueno, con el pasar de los años también en la liga vas aprendiendo, vas preguntándole a veteranos de la liga. También, pues, aprovechando de que tengo a Albert acá, de que está Renato. Que siempre estamos hablando, conversando, buscando qué puedo mejorar, qué tú me ves, qué te veo yo. Tengo que buscar el granar, pues, para, pues, obviamente, todos remar en la misma dirección. Y, bueno, entender, sabes, mi juego. Entender de que, gracias a Dios, tengo la fuerza. De que, pues, tengo que buscar más contacto. Y utilizar todo el campo. Si es adentro, busco pulearla. Y si es afuera, pues, busco hacer el trabajo hacia el otro lado. Y creo que eso ha sido clave para, pues, estas últimas temporadas, pues, tener los números que he tenido. Importante. Hace ratico hablábamos con Anthony, con Anthony Vizcaya, que también va a salir en una entrevista el día de hoy por Magallanes TV. Y quiero hacerte una pregunta que le hice a él. La temporada 2023-2024 fue complicada, Romen, en todo sentido, para Magallanes. Yo particularmente siento que había un buen equipo en el papel. Pero, lamentablemente, nada nos salió. Lesiones, rendimiento quizás menos de lo esperado de algunos peloteros muy puntualmente. Muchas cosas pasaron. Nada le salió a Magallanes el año pasado. Pero, ¿cuál cree, Romen Cuadrado, que es la clave para que en esta temporada 2024-2025 las cosas sean diferentes, Romen? Que las cosas, que se puedan ganar juegos y que se puedan lograr objetivos. Bueno, mira, para mí la clave es mantenernos unidos. Sin importar qué, lo que esté pasando, mantenernos unidos. Como dices tú, el año pasado se unieron muchos factores negativos que se reflejaron. Ese último día de diciembre, cuando, pues, obviamente quedamos eliminados. Pero, nada, la clave es mantenernos unidos en comunicación constante. Ayudarnos mutuamente. Sea ayudar a los que están allá afuera, los nueve que están allá afuera, los que están acá. Buscar, ayudarlos. Mirar eso. En cualquier ámbito, ayudarnos. Creo que eso es lo fundamental. La comunicación y engranar. Y engranar, engranar uno al otro. O sea, confiar, ¿sabes? Confiar en tener la espalda del que sigue. Y, bueno, con el favor de Dios, sé que esta temporada va a ser así. De que, pues, esas cosas negativas que sucedieron el año pasado, pues, obviamente nos dejaron un aprendizaje a todos. Y esperemos, pues, obviamente, primero clasificar y, pues, obviamente traernos al campeonato. Por último, Romer, quiero que le envíes un mensaje a la fanaticada, a los navegantes del Magallanes. Ya hablamos un poquito de tantas cosas, pero sobre todo, que vengan al estadio, que nos apoyen, Romer, que este Magallanes 2024-2025 presenta otra versión, va a presentar otra cara. Y que, principalmente, hay un compromiso de todos los peloteros, de todos ustedes, porque esta sea una temporada maravillosa. Obvio, obviamente, pues, la invitación es que vengan, que nos apoyen, que vengan al estadio. Que, para nosotros como jugadores, pues, no hay nada más bonito que salir ahí afuera a estrecharnos y ver a la gente llegar, que se esté llenando. Obviamente, pues, que vengan al estadio, que obviamente nos estamos preparando acá desde bien temprano para, pues, cuando digan play ball, regalarles un buen espectáculo. Bueno, este ha sido Romer Cuadrado para Magallanes TV. Gracias, Romer. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Y, bueno, nos vemos. Este año nos vamos a ver mucho las caras, Romer. Espero. El año pasado, el año pasado te dije una cantidad de honrones. Llegamos a la meta. Este año después te digo una cantidad de honrones. Y cuando la vayas a cumplir, entonces, la decimos por acá y venimos acá otra vez. Un abrazo a todos. Este fue Romer Cuadrado para Magallanes TV. ¡Gracias!